Música Ok, pura vida, sigue el vicio Y antes de irme a dormir voy a sacar este nivel Así que bueno, vamos a ver Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que eso fue todo Bueno, así fue Un poco más fácil este nivel Vámonos Siguiente Este es un nivel bastante interesante Me gusta mucho Uno de mis favoritos Aunque mi favorito es Monster Condo Y bueno, quedaría entonces Para la próxima, vamos a guardar Pura Vida Muchas gracias Nos vemos en otro video ¡Chau!